muy buenas youtubers a un nuevo vídeo de vision of manacontram una historia estamos rumbo a nuestro próximo destino ya hemos dejado los perretes vale para subir un poquito de nivel tenemos ese cinco de tiempo cinco minutitos para subir la cañeta esa vamos a ver si conseguimos algunos objetos antes de llegar al próximo destino y si pues subir un poquito que nos parece como en el capítulo anterior que ya nos dieron un poquito lo que pasa que no vemos en ninguno ahora mismo el objeto este y y y y y y y y Sí, sí, sí. ¡Vamos a partir! ¡Qué bueno! Bueno, bueno, para revivir. ¿Qué pasa? ¿Vale? Vale, para revivir. Y hay enemigos. Seisillos esos. ¡Vamos! 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 ¡Ah, te viocitos tenemos para ver! ¡No se me ha dado nada! ¡Está pasando esto ya para mi LDF! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa la barca esa? A ver qué tiene Me quedan 50 segundos Espera un minuto Es un desafío de esto Un minuto Una nueva ¿Qué es? Chiriposas Chiriposas A lo largo de tus viajes te toparás con mariposas verdosas Replandecientes conocidas como Chiriposas Pocarán las Chiriposas y duplicarán los lucres obtenidos en la pantalla de resultados En los combates durante cierto tiempo Al cabo de un rato las Chiriposas volverán a aparecer Así que intenta entretener con ellas siempre que las veas ¡Mitore! Karina Es muy divertido Chiriposa ¡Suscríbete al canal! ¿Para por aquí? Comisión secundaria Contamos a este hombre lo que quiere ¡Mmm! Me dedico al cultivo de las frutas Pero las groseras no dejan de absorber Los nutrientes de la tierra Vamos, que hay que liquidarlas cada cierto tiempo Para que las frutas puedan crecer Como este vino Plaga, gasola Vale, pero ¿dónde está? Ah vale, es la meta esa Esa meta no estaba antes Es que eso en teoría es donde te busquen la rajata ese Ah, ya está Ah, me caeis a la lombra, ¿no? Ah, me caeis a la lombra, ¿no? Anda, habéis liquidado las groseras Perfecto, gracias a vosotros La cosecha de este año Soldrá pedir de voz El caminata no está No se, no se, no se, no se, no se, no se, no se nema y no se, nunca se, no se, no se, no se, no se considera que la vista de la normal que lerieron, no se, no se nema y no se, no se, no se no se, no se, no se A ver, bueno, vamos al puerto de Rajatán. ¿Qué haremos, eh? ¿Qué tal? No llego. Es un dash. Pero en el momento ahí no lo tenemos, ¿no? El dash. A lo mejor no lo tengo. Tengo un móvil. Tengo un móvil. No puedo. No puedo. Me acuerdo. No puedo ver el córido. ¿Qué? ¡Hush. ¡Eso es loco! ¡Es loco! ¡Eso es loco! ¡Vamos a subir al mar y nos vamos a ir a la ciudad de la水. ¿Verdad, Rájata? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver más cerca! ¿Estás bien? ¿No hay problemas? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si esta situación tal como hicieron, quieren ver las cosas. No hay problema e... ¿No voy a ver más? ¿Qué? ¿Estás bien. ¿Se tiene dinero que darme más... ¿Estás hablando acerca de todo el mundo? ¡Vamos! ¡Nata de oro, de oro! ¡Vamos a buscar en el camino! ¡Hah! ¡Kumamitsu! ¡Oh! ¡Bien! ¡Kumamitsu! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dodo! ¡Dale la bienvenida a la tabernada! ¡Nada, nada! Que no tienes ni edad como para somar el hocico por aquí ¡Míralos! ¡Desbañosos! Y te cambien de quirope úcido ¡Vale! Tenemos... 98, ¿so? ¿En éxito, Dimas que aumenten al punto máximo se definen en caídas ilimitadas? ¿Estos aumentan para siempre? La construcción, la fuerza, la vitalidad, el máximo en 5. Música de 38 de fuerza vamos a hacer el punto este porque si no quizás luego no podemos venir aquí en viaje rápido debemos ir directamente a muchos objetos un poco te obliga que no está mal porque te dicen aquí la brisa huele distinta a la tía ya me da una buena de las armas será como el no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes. Soy un elemento de la gente. Si... ¿Quieres la gente se encuentra? ¿Quieres ir a la gente? 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Eso es! Que le quie salgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso es un saludo! ¡Ourin! ¡Hace mucho! ¡Eso es que me llevo la clave! ¡Eso es que me llevo la clave! ¡Puedes ir a la laudan! ¡Eso es un saludo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Está rotando o qué? Todo bien, ¿no? Vamos a ver. Había querido que la villa recuperase el maná poco a poco y que fuera a convertirme en un exvoto. Un exvoto. Aún muy perfecto. Me gustaría ayudar a Eternia a volver a nacer. Pero la única vía que conozco es el sacrificio y es el que deposito en mis esperanzas. Vamos a hablar con Gila. Fíjate en una época sin ofendor. No hay prendas ni exvotos. Él temería una caluridad de su hogar aunque no hubiera peligroso en el árbol de maná. Bueno, yo no sé si será verdad o no. Pero es tan bien que se cuente esa historia. Eso no cambia el propósito que debemos cumplir. ¡Alega, enemiga, enemiga! ¿está vendiendo caramelo? ¿Qué pasa aquí? Mira, mira, ostia, me ha rayado ¿Por qué es el caramelo? 27 Ok ¿Para 29? 50 caramelo ¿Para 20 ? ¿Para 20 ? ¿Para 20 ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! No me digas por cierto ah ah bueno no te caigo Seguire Pero el real sigue veniendo de él No, no barro Y yo se ve arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Los sacos de la cabeza! ¡Los sacos de la cabeza! es que me quita vidas si te hace esta vez te voy a dar porfaquismo a ver ahí ¡Vamos! ¡La cadena ahí! ¡Ando! ¡Suscríbete al canal! 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 Laiza neéもここを通って巫女を迎えに行ったんだな それじゃ俺は一足先にリリアスを出るよ こいつは殲滅だ オーリンが持ってたの? 大臣様に返しそびれちまってない いい作りの鍵だし 売っ払ってロギンにでもしちまえば そんなことしないよ 冗談だよ じゃあな 彼は旅人なのか 行商人ではなさそうだが 前に会った時は地質を調べてるって言ってたよ 地質 そうか 彼はガイア族だから 土の村ギッドのものか 土の村と同じことが起きないよう 我々はマナの木にたどり着かなければならないな そうだね 木引きしまったわ これからエリスタニアに向かって 水の巫女と合流して それから 洗礼を受けるんだったよね それから洗礼を受けるんだよ ドキドキするな みんなもそれぞれに うわっ これ勝手に動くのか すごい 熱い 雨楽し読む ちょっとプレゼント ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, que lo suba al nivel 11, lo dejaríamos. A ver... Baru, hay que decirlo. Nivel 12, eh. Nivel 12, eh. A ver, ese nombre es... ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿quién? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es? ¿Esto es el último combate? O el siguiente ya está. ¡Morao yo! ¡Hakumamitsu! ¡Scríbete al video! ¡No! ¡Tiene la casa! ¡Mira algo! ¡Hasta esperanza! ¡Gracias! 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 ¡Si siento el lucro esto! Para ahí tenemos que encontrar la posición de esta botón Para grabar Eh... Quiero ir aquí antes de repente, ¿no? ¡Hata narashi no yo chodo ni! ¡Gracias! 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 Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí y en el próximo iremos a Ilystias, en la capital de Altamar a buscar la ex moto del agua Eh... Espero que os haya gustado este video, os haya gustado darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!